Hola amigos, yo soy ElRenoXD Yo soy Kassi Estoy men En el video de hoy, vamos a enseñarles como ser un Attention Whore Les mostraremos nuestros puntos De como ser una Attention Whore Así que quedate en este video Y descúbrelo Ok amigos, tienes que hacer lo siguiente Punto número uno, apúntalo Te tienen que gustar a fuerzas los Arty Monkeys The Walking Dead, o sea tienes que ver Todas las temporadas de Walking Dead Todas ni una, todas Fundamentalmente fumar marihuana Y postearlo en tu Facebook o Instagram Tienes que postearlo para que seas La mejor Attention Whore que ha existido No la mejor, la única Porque tú tienes que ser única y especial Hola amigos, estamos aquí en nuestra querida ciudad de León Y vamos a entrevistar a la gente para ver si ya conoce El nuevo kit para hacer un Attention Whore Oh vaya, tenemos a alguien aquí Disculpe señor, ¿ya conoce el nuevo kit para hacer un nuevo Attention Whore? No ¿Cómo que no sabe? No ha hecho de él, es muy famoso No, yo no sé que es eso ¿En serio no sabe? No, no sé No sé qué estás hablando Jordan, ¿no fue el que le pagamos para que me hiciera sobre el paquete falso? También recuerden, ser es gay Y otra cosa más Tienen que gustar de bandas hardcores como Brick Me Therison Blackfield Bryce y Pierce the Bay Bueno amigos, el producto de la nueva Attention Whore está siendo un extra en toda Latinoamérica Oh miren, tenemos a alguien más Amiga, ¿ya conoces el nuevo kit de Attention Whore? No ¿Quieres saber sobre él? Eh, sí ¿Sí? Sí, aquí sí Pues mira el cambio Oh sí, yo soy única y especial Oh sí que lo eres Mirenla Mirenla Mírenme Soy única y especial Me gusta Nirvana y fumo marihuana Como Brick Me Therison Whore ¿Qué? Y lo más importante, decir que son pervertidas Bueno amigos, como pueden ver El nuevo kit de Attention Whore está siendo un extra en toda Latinoamérica Así como el libro de Milón y el Plutón Así que no se preocupen Como pueden ver, si tú quieres ser el nuevo Attention Whore Puedes ser tú también Vaya Yo recuerdo cuando tuve mi primer kit de Attention Whore Me gustaba Panda El Psycho y todo eso Pero ya no Ay, como en los tiempos Ahora, que compres con lo necesario Es la hora de que seas la mejor Attention Whore Garantizado ¿Y adquiriste tu kit de Attention Whore? No ¿Quieres adquirirlo? No ¿Muestra gratis? No Púdrate, te la daremos Como ven, yo también cambié Y nuestra amiga también Amiga, ¿qué tal de funcionar el kit de Attention Whore? Excelente Vaya, se ve ¿Qué estás leyendo? ¿Qué es esto? Marqués de Sade Vaya Para excitarme Nadie lo lee Se ve que eres única y especial Como buena Attention Whore También tenemos una promoción De cómo compartir Imágenes en tu run Y en Instagram Para que te siga más gente Muy bien amiga La verdad es que no tenemos Tanto presupuesto Para tanta gente Si es que pues tiene que ser Alguien de que chingados Me largo Se me mojó la panocha Ahora que tienes lo necesario Recuerda publicar A cada rato Fotos de tus movies Para que se vean más grandes Desde arriba Así A la gente le va a encantar Esto Attention Whore Y publicar frases deprimentes A cada rato A cada rato Y mandarle simbots Y que nunca te respondan Y se hagan las que nunca les llegó Creo que he sido atacado Por Attention Whore Muchas, muchas veces ¿Verdad que sí, Miguel? Bueno chicos Ahora que tienen lo necesario No olviden Llamar ahora Y ordenar su VHS De cómo hacer Un Attention Whore Y si llamas ahora mismo Recibirás completamente gratis La guía de Whatever Tomorrow La guía Gratis Porque nadie lo quiere comprar ¿Verdad? Nadie lo quiere comprar Y una ciruela Autografía por casi Sí Llama ahora Aceptamos Pagobus Arqueta de crédito Visa CP Pasaporte Winrar Windows 7 Windows 10 Guardadito Guardadito Guardiola Los virus Polvacarne ¿Qué más aceptamos? Personas Tu que va por 4 Tu que va por 8 Tu que va por cuánto Sería bien Tu que va por 32 Tu que va por 32 Muy buena apuesta Amigos, creo que sí Jascarrillo Llame ya Ahora Hijo de tu puta Puta madre